Este video es una presentación del Instituto Nacional del Corazón, Los Pulmones y la Sangre, NHLBI, por sus siglas en inglés. The Heart Truth, la verdad acerca del corazón para la mujer. Síntomas de un ataque al corazón. En 2007 yo tuve un problema de corazón. Hasta entonces yo no sabía que tenía algo que realmente podría afectar mi salud. Yo, primeramente, yo sentí mucha dolor en el pecho. Y este dolor fue subiendo hasta el cuello. Después la cabeza dolía mucho. Sentía ganas de vomitar. Y nunca había sentido esto antes. Y mis manos también, especialmente la mano izquierda, empezó a dormir. Y yo fui perdiendo un poquito el control de la mano. Llamamos a los médicos porque la dolor fue aumentando. Me ordenó que le llamase al hospital, a la emergencia. Y la ambulancia llegó para llevarme. Y cuando yo llegué allá, ellos hablaron que yo tenía la presión muy alta. Tuve un ataque de corazón. En un ataque cardíaco, parte del músculo del corazón puede dañarse o morir. La causa más común de un ataque cardíaco es la enfermedad coronaria, una afección en donde se acumula placa dentro de las arterias coronarias. Con el tiempo, esta placa puede romperse y crear un coágulo que puede bloquear el flujo de sangre hacia el corazón y causar un ataque cardíaco. Pregúntele a su médico acerca de los pasos que necesita tomar para proteger su corazón. Para más información, visite www.hearttruth.gov y haga clic en español. The Heart Truth El Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre, NHLBI, por sus siglas en inglés, que es parte de los Institutos Nacionales de la Salud, una agencia del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, HHS, por sus siglas en inglés, Personas, Ciencias y Salud.